¡Suscríbete al canal! A esta noche de sábado, Estados Unidos, un incendio de grandes proporciones que estaba afectando a todo, a toda esta estructura. Los bomberos preocupados, las autoridades, habían llegado hasta el lugar. La gente que estaba en este lugar, en el interior, preocupada. Presta atención cómo con escaleras, con diferentes artefactos, los bomberos intentan controlar estas llamas. Pero se hacía muy difícil y el rescate era necesario. Había gente en el interior, se estaba incendiando el último piso. Las llamas cada vez copaban más la estructura, la edificación. Y allí tenés cómo los bomberos valientes, por cierto, intentan este rescate entre las llamas. Tenés el hashtag en pantalla. En un ratito empezamos con los saludos, con los mensajes y con cada una de las cosas que vos escribas a ese hashtag. Numeral, las imágenes más espectaculares, como cada fin de semana. Te estamos acompañando en vivo en la pantalla de Canal 26. Rescate milagroso, rescate entre las llamas en los Estados Unidos. Fíjate cómo se cae la estructura, cede por el fuego. Y los bomberos que estaban intentando acercarse hasta el lugar con la escalera para poder rescatar a quien se encontraba en el lugar. Finalmente lo hicieron. Afortunadamente no pasó más que eso, el derrumbe de una de las paredes. Bueno y acá estamos, como cada noche de sábado acompañándote, seguramente estás por llenar, estás preparando la cena, estás haciendo la previa en casa antes de salir. Este fin de por la noche se sale, sábado por la noche, en cualquier parte del país. Nosotros en Buenos Aires, República Argentina, te damos formalmente la bienvenida a las imágenes más espectaculares. Te vamos a estar acompañando durante toda una hora con imágenes que te van a dejar boquiabierto o boquiabierta. Presta atención por todo lo que hay para ver esta noche, acá en la pantalla de Canal 26. Carrera de motos, también en los Estados Unidos. Claro, la alta velocidad, el peligro, cuidado. Con este motociclista perdió el control, se cayó y venían muchos atrás. Y a alta velocidad, por supuesto, ahí está, el doble accidente en la pista. Quedan tendidos los motociclistas esperando asistencia. Los demás pasan, claro, es muy difícil frenar a esa alta velocidad para poder asistir. A los colegas que quedaron sobre la pista, sin embargo, fíjate cómo pierde el control. Vuela de la moto y queda tendido sobre la pista. Vemos cómo pasan dos, logran esquivarlo. El tercero también y el cuarto es el que no pudo maniobrar. Y terminó también destrozando la moto y cayendo, dando golpes muy fuertes contra el asfalto. Ahora sí, vamos a abrir el hashtag, vamos a abrir los mensajes, mandamos saludos. Numeral, las imágenes más espectaculares en Twitter es el hashtag. Y en facebook.com barra las imágenes más espectaculares te podés sumar, dándole un me gusta. Y a partir de aquí, dejando tu mensaje en el muro de la página oficial. Hay más de 77.000 amigos en este momento en Facebook. Gracias a todos los que están prendidos a las redes sociales también. Bien, y empezamos. Mientras estamos compartiendo imágenes también. En este caso de cámara de seguridad. Vamos a ver cuáles son los golpes más frecuentes, los más habituales. Los que quedan registrados en las cámaras de seguridad, siempre con puertas de vidrio. Cuidado, señor, no se dio cuenta. Está muy limpio el vidrio en ese caso. Numeral, las imágenes más espectaculares. Hay saludos, hay mensajes, hay gente que se está contactando. Y cada uno de ellos quiere su salud y quiere su mensaje. Está Mario del otro lado. La previa en familia. En Pozito San Juan, dice las imágenes más espectaculares. Lo mejor del fin de Pablo de la Barría también. Arrancó el clásico de los sábados. Está Sandra, está Mario Pérez, está Romy Figue. Y Luis Gentili. Estás vos del otro lado, en cada rincón de la Argentina. Estamos juntos con buenas imágenes y muy buena música para acompañarte en la noche de sábado. Está Sole Paredes. Saludos para la familia Paredes de Córdoba Capital. Y buen sábado para todos. Nacho DJ también, un saludo para vos. Gustavo Manchiotti. Ya empezó, ¿eh? Mandá saludos para Benavides de parte de Mincho Moreybero. Ahí está, saludados. Impresionante lo de las motos. Saludos desde Monteros Tucumán. Nos dicen por acá. Gracias Majo, un beso para vos, ¿eh? Saludo para Poli de Crespo. Dice que no se pierde el programa. Lucas también de Corrientes Capital, ¿eh? Saludos para Constanza. La tigrona de la casa, dice. Ahí está. Portas de vidrio. Chocos en una porta de vidrio. Y algunos que se pasaron la nariz para la nuca. Ahora, nos vamos a España. El toro, un animal muy castigado, por cierto. Sobre todo en las corridas. Hasta que se cansa el toro. Y tené cuidado, ¿eh? Salí corriendo mejor. Cuando se cansa el toro, pasa de todo. Esta vez un toro fuera de control. Registrado por la cámara. Y prepárate porque en un rato vamos a estar viendo también imágenes espectaculares. De lo que sucedió en Brasil. Una manteada para los peatones. Vamos a ver el ataque de las carpas. En un ratito nada más. Un hombre que lanza cocinas. Le dicen el lanzador de cocinas. Los abuelos en problemas. Hay mucho todavía para ver y compartir. Recién comenzamos con las imágenes más espectaculares en esta noche de sábado. Y estamos con vos. Estamos en casa. Estamos haciendo la previa. Estamos cenando. Contame en qué rincón de la Argentina. Cada provincia, cada pueblo, cada ciudad tiene su mención acá. Porque es un programa totalmente federal. Que hacemos de Buenos Aires para toda la Argentina. A través de Canal 26. Y que hacemos también para todo el mundo. A través de internet. En diario26.com.ar. Nancy, saludos para la familia Rup de Resistencia Chaco. Chaco dice presente también. Saludo para mí. Dice que estoy acomodando las cosas del cole para el lunes. Bueno, un beso para vos. Que no dejaste tu nombre. Lila, sos. Ahí está, Lila. Besito a Vanessa también. Como todos los sábados, familia Costales. Estamos disfrutando de Rafael Calzada. Buenísimo el programa. Como siempre, Román Mesa. Saludos para vos. Walter Gustavo. Rafael Castillo presente. Saludos para Susan para Pizca de Saavedra. Esperando que lleguen las pizzas. Saludos también para la gente de Olivos. La gente de Olivos que está prendida al programa. Como siempre. Susi y Roberto. Un beso para ustedes. Gracias por estar. Y estás viendo al toro fuera de control. Y la gente que le teme al toro. Claro, son todos piolas. Detrás de la baranda, en la tribuna. Son todos piolas hasta que el toro salta. Cuando salta el toro, agarrate. Y mirá. Mirá de qué manera. Cuando lo provocan. Mirá cómo se corre la gente rápido. Numeral. Las imágenes más espectaculares en vivo. En la pantalla de Canal 26. Danilo. Saludos para la familia Pereira. De Sancti Espíritu. Provincia de Santa Fe. Iván Acevedo también. Dice. Nunca, nunca me lees. Igual saludo. Acá desde Corrientes. Familia Acevedo. Dice Iván. Saludos para vos. Tremenda esta imagen en Turquía. Es la peor demolición de la historia. Le salió mal. Parece un juego de rastis. Dice que están cayendo y dando vuelta encima. No lograron la implosión. Eso que se hace habitualmente con este tipo de demoliciones donde la estructura cede hacia el interior. Bueno, en este caso la demolieron mal. De tal manera que es la peor de la historia. Y cayó rodando como si se tratase de un juego o una maqueta. Finalmente no lo era. Acordate del hashtag numeral. Las imágenes más espectaculares. Sí, estamos en vivo. Estoy leyendo mensajes que están llegando. Y también a facebook.com barra. Las imágenes más espectaculares. Página oficial. Más de 77.000 amigos. Estamos juntos. Estamos en las redes sociales. Y estamos en Canal 26. Claro. La peor demolición de la historia. En Turquía quedó registrada por esta cámara. Cámara de seguridad. Bueno, no le timbla ni el pulso. Fíjate. Me voy a Facebook. Me voy a la gente que está escribiendo. La gente que suma sus mensajes en el muro. La gente que va dejando sus videos. La gente que pone también sus fotos. Atentí con la selfie. ¿Querés sacarte la selfie? Con la tele prendida atrás. Con este programa. Subila al muro de Facebook. Hoy vas a ver un compilado. De algunas de las mejores fotos. Que estuvieron llegando durante la semana. Mirá lo que canchero. Ahí lo tenés. Está furioso. Tenía mucho trabajo. No le importó nada. Se le trabó una bolsa. Se le trabó una bolsa. Está furioso. Fíjate. El buzón. No es la basura eso. No, muchachos. Déjelo ahí. Hasta el buzón se llevó. Exactamente. Numeral. Las imágenes más espectaculares. Es facebook.com barra las imágenes más espectaculares. Dice la primera vez que te escribo. Muy lindo el programa. Eduardo Peñalosa. Abrazo para vos. Sele Suárez también. Saludos desde Ushuaia. Fede Nantes. Mirando las imágenes como siempre en Lanús. Daniela Ruiz. Somos la familia Madrid. De Santiago del Estero. Walter Robledo del otro lado. Saludos para Betiana Ceci. Somos de Villa del Rosario. Provincia de Córdoba. A Camilo como todos los sábados. Dice Ben Celus. Muy bueno el programa de Corrientes. Paso de los libres. Y Corrientes que me parece que lleva a la delantera hoy. Cuidado con el peatón. La va a pasar mal. Son muchos. Y se vienen con todo. Esto pasó en Brasil. Lo encerraron. Lo agarraron entre todos. Se querían divertir con él. Y bueno, fue la estrella de la tarde en este caso. Y salen todos corriendo. Lo dejaron tirado nomás. Inesperado esto, eh. Están todos locos, dice este hombre. Numeral. Las imágenes más espectaculares. Aprovechemos ahí. Calentamos los dedos. Linda temperatura en Buenos Aires. En esta noche, 24 a 1. Lindo para estar con las imágenes. Haciendo la previa se sale esta noche. Seguramente en tu ciudad y en tu pueblo también. Y ahora le toca a ella. Son muchos también. Se le vienen de golpe. A ver, ella mire y dice. Mmm, ¿qué pasa acá? Tantos de golpe. Numeral. Quienes más espectaculares. Cómo la levantaron, eh. La cara de la mujer. Pobrecita. Está Santi del otro lado. Los estamos mirando. Desde lo más de Zamora. Comiendo ñoquis. Familia Ledesma. Javier Rodríguez del otro lado. Buenísimos los videos. Migue también desde Corrientes. Cenamos tortas de parrilla. Con mortadela. Familia Sorsoli. Eduardo. Arrancó el mejor programa de los sábados. Gracias, Edu. Un abrazo para vos. Nadia también. Familia. Maza Bresler. De Martina. Nadia. Clarita. Y Marín. Saludos para Nasa Basualdo también. Que está cumpliendo 15 años. Seis saludos. Dice Freddy. Desde las parejas provincia de Santa Fe. Y ahora le toca a él. Numeral. Las imágenes más espectaculares. Canchero. Venía caminando, eh. Fíjate. No se la esperaba. Lo tiran para arriba. No sabe de dónde agarrarse. Dice. Me toca a mí. ¿Será para mí esto? Y salen corriendo. Hombres y mujeres, eh. No lo podía creer. Ahí está. No lo podía creer. Hay más mensajes. Hay más saludos. Te decía recién que te podés sacar la selfie, ¿no? Que hay un montón de fotografías, por supuesto. Las más originales. Las más simpáticas. Las más divertidas. Las vas a ver al final del programa. Subí tu selfie con la tele prendida atrás en Canal 26. Y con este programa en este momento. Tenés todavía hasta las 10 de la noche para sacártela. Pero no esperes hasta último momento. Subí la hora a nuestro Facebook, a nuestro muro en facebook.com barra las imágenes más espectaculares. Que si tu foto es original, divertida, simpática, alegre, la podés ver al final del programa la próxima semana. Y si no, en algunos de los programas siguientes puede llegar a aparecer. La dejaron de cama. Tirada. Y no lo puede creer. Le cuesta levantarse, eh. No se lo esperaba. La cara, pobrecita. Númeral, las imágenes más espectaculares. María Victoria. Saludos para mi novio Nicolás. Dice que no lo veías desde hacía un mes y medio. Está Lucy también. Estoy con mi familia muriéndonos de la risa con los videos. Matilandia dice que buen programa. Muchas gracias.